Música 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 Podíamos definirlo como cualquier acción de comercio que se produce entre diferentes países. En el caso de España, el comercio de la Unión Europea ya no es tanto el concepto internacional, es más bien comercio doméstico y podríamos, en el caso concreto nuestro, considerar el comercio internacional el que hace España o la Unión Europea con terceros países fuera del entorno de la Unión Europea. En la parte esta, como es básicamente, digamos, de instrumentos operativos del comercio internacional, sin duda alguna, la parte práctica es más del 60%. Digamos, hacemos cantidad de ejercicios prácticos, cantidad de algunas presentaciones, pero no con la metodología en esta parte del caso, dado que al ser una cosa tan técnica y tan específica, no se trata de analizar el caso de una empresa, porque no estamos hablando de mercados, estamos hablando de gestión operativa. Entonces lo que hacemos somos, es poner, digamos, ejemplos a través de ejercicios prácticos en los cuales el alumno tenga que desarrollar los conocimientos teóricos y, bueno, pasarlos a un aspecto puramente práctico. Yo pienso que una cosa en la cual yo creo que tanto el alumnado como nosotros los profesores nos sentimos muy contentos es que UDES se ha convertido en un centro, digamos, de peregrinaje de alumnos internacionales. Y además, bueno, aunque la inmensa mayoría son de habla hispana, pero en cualquier caso de diferentes países. Y eso, sin duda alguna, enriquece, porque cada país tiene una problemática distinta y cada país tiene una situación distinta. Yo creo que sus propias evidencias prácticas nos ayudan a todos mejor a comprender el mundo en esos países y, sobre todo, las relaciones de comercio internacional. Yo creo que lo más importante es, por un lado, como es lógico que aprendan, eso sí es evidente, que aprendan práctica, porque la teoría se puede aprender en cualquier libro, que nos saquen el jugo, provocamos, digamos, la interacción para que nos saquen el jugo adecuado dada la experiencia que yo creo que todos mis colegas y yo mismo podemos tener, por un lado, y después, por otro lado, sin duda alguna, que nos vean desde el principio hasta el final y después, como realmente como amigos. O sea, que haya una relación estrecha entre los profesores y los alumnos, rompiendo un poquito de barreras. De hecho, yo puedo contar con una anécdota que todavía, de vez en cuando, me llaman alumnos del que tenía hace tres años, para algunas cosas personales o de sus negocios o de sus empresas, sobre lo cual, evidentemente, para mí es una situación bastante gratificante, porque demuestra que algo de poso he dejado en ellos.